Le arrebatan la vida a sangre fría a la candidata de Morena, Berta Gisela Gaitán, por la presidencia municipal de Celaya. Eran cerca de las 6 de la tarde de este 1 de abril, cuando un trágico hecho manchó con sangre las campañas electorales, al arrebatarle la vida a una candidata a la alcaldía por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. El atroz acontecimiento se registró en el municipio de Celaya, en donde Berta Gisela Gaitán realizaba un acto de campaña en la comunidad San Miguel Octopan, en las cercanías del Mercado Hidalgo, una de las zonas más conflictivas del municipio cajetero y del estado de Guanajuato. Ahí, la ahora fallecida candidata presentó ante un grupo nutrido de personas su propuesta de seguridad, la cual incluía la colocación de cámaras de seguridad, iluminación y el rescate de espacios públicos, lo anterior respondiendo a los hechos delictivos que tanto agobia a la población en esta zona. Al concluir su presentación, Gisela Gaitán nunca imaginó lo que estaba por ocurrir. Una versión menciona que a la candidata se le acercaron unos hombres armados, atacándola a quemarropa, y además de ella, se supo que una segunda persona había resultado herida a producto de las detonaciones de arma de fuego. Momentos antes de que se perpetrara el ataque, Gisela Gaitán declaró ante los medios que ya se había solicitado la protección para ella en esta contienda electoral. La solicitamos por el medio jurídico estatal, ese es el medio que se debe de seguir, no yo como candidata, sino el partido la solicitó al INE y al IEJ. Vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta. El ataque fue fulminante, ya que se supo que por lo menos había recibido cuatro impactos en su cuerpo, quedando tendida en la vía principal de dicha comunidad rural, rodeada de las miradas atónitas y aterrorizadas de los simpatizantes a su proyecto. Desgraciadamente, la candidata Gisela Gaitán no resistió al arribo de los paramédicos, dejando su último aliento y marcando unas elecciones sangrientas en el estado de Guanajuato, remarcando que este desgarrador hecho ha indignado a la población y puesto en interrogante las estrategias de seguridad que actualmente se tienen en la entidad. Tiempo después, en el sitio se hicieron presentes agentes y peritos de la Fiscalía del estado de Guanajuato, quienes se encargaron de realizar las primeras indagaciones, así como recabar los datos necesarios para la carpeta de investigación. Asimismo, arribó la unidad de traslado de indicios, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al edificio de investigación científica, en donde se le aplicaría la necropsia de ley. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Joestan García.